Tú eres mi asistente número uno, y mi amigo, y lo serás siempre. Nadie podría reemplazarte, Spike. Ni siquiera cuando eres un necio celoso. Has estado a mi lado en cada paso de este viaje. Contar contigo me dio la fuerza necesaria para crecer y triunfar. No podría estar aquí sin ti. Gracias, Twilight. Siempre seré tu dragón casco derecho. Esperaba que lo diga. Gracias.